El Hielo Marino El Hielo Marino Sí, la tendencia a largo plazo es una disminución en la cobertura de hielo en el Ártico. Los datos satelitarios que tenemos muestran que el hielo ha estado disminuyendo consistentemente año tras año. Claramente hay fluctuaciones, unos años hay más hielo que otros años, pero la tendencia que vemos en nuestras medidas de satélite, medidas de campo, es lamentablemente una disminución constante. Pero el Ártico queda muy lejos. ¿Cómo nos afecta el derretimiento del hielo marino a nosotros en los Estados Unidos? Excelente pregunta. El Ártico, las capas polares funcionan como el acondicionador de aire del planeta. Aire caliente sale de las zonas tropicales y es enfriado en los polos. Y cuando perdemos esta capacidad de enfriar en las zonas polares, en este caso en el Ártico, podemos experimentar variaciones en la posición de la corriente de chorro. Esto puede resultar en patrones de flujo de masas de aire que pueden, por ejemplo, bloquear el movimiento de aire caliente y resultamos con, digamos, una onda de calor o resultamos con tormentas de hielo, tormentas de nieve. Entonces, en general, lo que experimentaríamos sería extremos en condiciones climáticas y condiciones climáticas que son nuevas para nosotros. El hielo marino no afecta la subida del nivel del mar, pero sí lo hace el hielo terrestre. ¿Podría explicarnos un poco qué está pasando en Groenlandia? Sí, correctamente. El hielo que está sobre el océano, como en el caso del Ártico, cuando se derrite, pues no cambia el nivel del mar. Pero el hielo que hay en Groenlandia, que es extremadamente grueso, está empezando a derretirse y a pasos acelerados. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un evento excesivo, derretimiento del hielo, y aún en las regiones más frías en el norte de Groenlandia, estamos experimentando un aumento en la velocidad del movimiento de esta capa de hielo que cuando va de tierra al océano, obviamente va a aumentar el volumen y va a aumentar el nivel del mar. Pero mientras tanto, en el polo opuesto de la tierra se está viendo un incremento en el nivel del hielo marino en Antártida. ¿Nos puede explicar por qué está pasando esto y tiene algo que ver con el calentamiento global? Sí, absolutamente. Primeramente, el Ártico y la Antártida son muy diferentes. El Ártico es un océano rodeado de continentes y el hielo está flotando en el agua. En el caso de la Antártida es un enorme continente que tiene hielo sobre la tierra y alrededor está el océano. En el caso de la Antártida hemos visto un pequeño aumento en la cantidad del hielo marino que rodea el continente, pero hemos observado disminuciones sustanciales en la cantidad de hielo que hay sobre el continente, particularmente en la parte oeste. En la parte oeste ha aumentado un poco, pero en la parte oeste ha disminuido más, particularmente en la península. Y neto estamos experimentando una pérdida de hielo. Normalmente la gente cuando piensa en la NASA piensa en la exploración espacial, pero también está mirando qué está pasando sobre el planeta. ¿Nos podría explicar un poco qué hace la NASA para comprender mejor lo que está ocurriendo en el Ártico? Absolutamente. El espacio es uno de los mejores lugares para poder estudiar el planeta Tierra, porque lo estamos viendo desde la perspectiva de estar fuera del planeta. NASA tiene una flota de sobreventa satélites que están dedicados a estudiar diferentes aspectos del planeta. La atmósfera, el océano, la tierra y muchas veces todo en conjunto. También tenemos expediciones en las que utilizamos aviones que tienen instrumentos fantásticos, combinaciones de láser y de radares que pueden medir no solo el espesor de la capa de hielo, pero inclusive el espesor de la nieve sobre la capa de hielo. Y esto nos permite no solo determinar el área que está cubriendo el hielo, pero también el espesor, lo cual es muy importante para poder determinar futuros cambios en esta región del planeta. Muchas gracias por todas las explicaciones. Esto es todo muy fascinante. ¿Nos podría decir dónde pueden ir nuestros televidentes a aprender más sobre estos temas? Absolutamente. Ustedes pueden ir al website y buscar nasa.gov.earth. Tenemos una página de Twitter en español que pueden encontrar en arroba nasa barra baja es.